Desde Salta es una canción para todo el pueblo argentino Quiero decirles que soy calchaquí, amigos Que me auto reconozco como Diaguita Calchaquí Ustedes saben la historia que hubo antes de la colonización Traigo en mi canto, joven, la raza antigua De la marrón de amaicha dentro de mí La copla florecida de las vidalas Y el parche amanecido del yocabí Soy calchaquí, mi piel morena, mi voz de guayra lo dice así Soy calchaquí, un rodiaguita que me transita hasta el confín Soy calchaquí, soy calchaquí Soy heredera de los primeros de mi país Soy heredera de los primeros de mi país Dignifico aquí mi sangre Dignifico la franja denominada Valles Calchaquíes Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca Sepamos atesorar nuestro territorio en su justa dimensión Dialoguemos, enseñemos de los grandes hechos de la historia Que hoy se reflejan en ruinas Luce con orgullo tu piel morena Nos auto reconozcamos Porque Juan Calchaquí, Vilta y Poco El bravo cacique Chalimín Estarán siempre entre nosotros ¡Que viva la nación de Aguita, señores! Desde el nevado de Cachi al surrumbiando Hasta el bolsón del campo de la arena El valle multiverde siempre a su lado Valle de los alzados del Calchaquí Soy calchaquí Mi piel morena, mi voz de guayra la dice así Soy calchaquí Un chodiadita que me transita hasta el confín Soy calchaquí, sí, señores, soy calchaquí Soy heredera de los primeros de mi país Soy heredera de los primeros de mi país Soy heredera de los primeros De mi país Soy calchaquí Soy calchaquí Soy calchaquí Soy calchaquí Soy calchaquí Soy calchaquí Soy calchaquí